Me encanta morderte los labios Cuando nos besamos, cuando jugueteamos Saber que provoco esa sonrisa Me vuelves loco con tu boquita Me encanta ponerte nerviosa Que suden tus manos y tiembre tu cuerpo Y ya me esta encantando conocerte Eres la casualidad mas hermosa Contigo siempre hay una razón Y miles de motivos para amarte Me llena de gusto el saber Que yo despierto en ti las sensaciones Que brotan de tu cuerpo Me encantas y como me encanta Seré ladrón que roba tus sueños Me encanta el brillar de tus sueños Cuando nos miramos y nos abrazamos El tiempo se nos va volando Cuando estamos juntos Cuando nos amamos Deja aliviar tu desdilla Deja quitarte la sed Deja de querer Deja de querer Deja de querer Deja de querer En tu rostro Hay mucha tristeza Deja de querer 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 Deja de poder Deja de querer Déjame secar tus ánimas, déjame tocar tu piel Cero tanto rostro, hay mucha tristeza Déjame ser tu querer y así sabrás lo que es amar Lo que es entregarse y desahogarse sin medida Deja que el mundo se ausente, mírame de frente Y no dudes más de mí, yo soy tu amor Ven a aliviar mi desdilla, ven a quitarme la sed Como tú y yo estoy sufriendo, hay que dejarnos querer Estás escuchando a la potencia del bravo Todo el amor que había en mí lo destrozaste Dejándome una herida que no lamentaste Es que no valoraste mi forma de amar Tal vez me abandonaste porque yo nunca te divertí Pero no hay nada más que hacer El tiempo no da más hacia atrás Te mentiría si te dijera que también yo Ya te dejé de querer y te dejé de extrañar Yo siempre amor te voy a recordar Por eso quiero brindar, para embriagar el dolor Que existe aquí dentro del corazón Por eso quiero brindar, para embriagar el dolor Y siempre serás mi más grande amor Si me ven llorar Es que no puedo soportar, la ausencia de mi grande amor Que se marchó, que se marchó sin una explicación Por eso, entre copas de licor Yo trataré de olvidar, nuestros momentos de felicidad Por eso quiero brindar, para embriagar el dolor Que existe aquí dentro del corazón Tú fuiste y siempre serás mi más grande amor Ahí va ese loco, dice la gente cuando me mira pasar Yo no estoy loco, soy uno de esos de los que saben amar De los que no llevan flores Pero que hablan su perfume Y las penas junto a ti Son suaves como las nubes Ahí va ese loco, y se refleja la tristeza en su mirada Yo no estoy loco, si me platico yo mismo que me amas Yo no le hago mal a nadie Es a ti a quien quiero hacerle Lo que pasa por mi mente Después que juzgue la gente Yo estoy cuerdo No soy un loco Porque grito que le amo Que es por las noches cuando más la extraño Y he convertido su nombre en mi oración Estoy seguro Que mi locura llegará Si no consigo Que en poco tiempo sus brazos sean mi abrigo Después de todo soy un loco desde hoy ¡Loco! 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 Cuanto tiempo fue El que te busqué Nunca había sentido Tanto amor, tanta felicidad Mi corazón descubrió un espacio para ti Hace mucho tiempo que no confiaba, confío en ti Es que ya lo había intentado, y hasta se me hacía imposible Me sentía desesperado, pero hoy todo es increíble Porque te tengo a ti, no necesito más Yo solo quiero que seas mía toda la vida Pero te tengo, no necesito más, jamás No me vayas a cambiar, no hay nada en esta vida Que nos pueda separar ¡Échale mi sueño! Me atrapó tu mirada Y no pude escapar El vacío que había en mi alma, tú lo lograste llenar Y no sé cómo pasó, el amor me sorprendió Sin darme cuenta ya habitabas en mi corazón Dame una oportunidad, entrígate sin preguntar Las horas siguen corriendo Las horas siguen corriendo y no puedo esperar Se van pidiendo como olas en el mar Dame una oportunidad, yo no te voy a lastimar Apuesta a estar conmigo, mi amor por ti es real Podría amarte por toda la eternidad Dame una oportunidad, solo una oportunidad Y no sé cómo pasó, el amor me sorprendió Sin darme cuenta ya habitabas en mi corazón Dame una oportunidad, entrígate sin preguntar Las horas siguen corriendo y no puedo esperar Se van pidiendo como olas en el mar Dame Cansado de buscar amor te encontré Y tú cansada de buscar amor Y tú cansada de otro amor Buscabas mi provocación Pasamos mil historias de amor Era tan linda nuestra relación Y ahora tú me dices Y ahora tú me dices Que ya no quieres mi amor Y que ya tienes otro Yo no entiendo por qué así lo has hecho Ya mi corazón de nuevo está deshecho Y si un día vuelves rogándome Te mandaremos solo a ver qué sientes por eso Un amor así Ni pa' qué perder el tiempo Un amor así De haber sabido no creo en tu cuento Un amor así Un amor así Solo para coger mis cosas De irme Yo no seré Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy Conmigo a solas aquí estoy Buscando un porqué Tratando de hallar el motivo No lo ves Las rosas traen espinas Dejan heridas Y nada es perfecto en la vida Porque aprendemos siempre del error Porque olvidarlo todo Si aún nos queda tanto amor Ven y dime que me amas Que te mueres de las ganas Que no sabes ya vivir sin mí Ven y dime que me extrañas Que mis besos te hacen falta Que si no estoy no eres feliz Que soy el hombre que tú amas Que soy el hombre que tú amas Hay dolor Y ya me volviste a dar Y écheme bonito mi sueño norteño Porque aprendemos siempre del error Porque olvidarlo todo Si aún nos queda tanto amor Ven y dime que me amas Que te mueres de las ganas Que no sabes ya vivir sin mí Ven y dime que me extrañas Que mis besos te hacen falta Que si no estoy no eres feliz Que soy el hombre que tú amas Que soy el hombre que tú amas Hashtag Yo voy con la potencia Yo voy a voce la que tú amas Que si no eres feliz Que si si no eres feliz Se me ha det hecho